En este tutorial, revisaremos el modo exacto de la calculadora gráfica TI-89. Con la calculadora encendida, para llegar a la página de inicio podemos presionar la tecla de inicio. Para acceder al modo, presionaríamos la tecla de modo, y luego para cambiar entre el modo automático, exacto y de aproximación, presionaríamos F2 para la página 2. Desplácese hacia abajo a esta fila aquí. Presione la flecha derecha, y podemos ver las tres opciones, automática, exacta y aproximada. El modo aproximado siempre dará aproximaciones decimales para los valores de las expresiones. El modo exacto siempre dará el valor exacto, y el modo automático es una combinación de los modos exacto y aproximado. Destacaremos exactamente, presione Enter, y luego ingrese nuevamente para guardar el cambio. Ahora realicemos algunos cálculos en modo exacto. Primero determinemos la suma de 1 2 y 2 3. Entonces ingresamos 1 dividido por 2, más 2 divididos por 3, ingresamos. Observe cómo nos da la suma en forma exacta como una fracción impropia, 7 6. Ahora, si quisiéramos el valor aproximado de 7 6, o la aproximación decimal para esto. En modo exacto podemos obtener el valor aproximado presionando Diamante, Enter. Por lo tanto, siempre podemos obtener la aproximación decimal para un valor exacto presionando nuevamente Diamante, Enter. Luego tenemos la raíz cuadrada de 72 veces la raíz cuadrada de 150. Entonces, para ingresar la raíz cuadrada de 72, podríamos ingresar 72 elevado a la potencia 1 o 2, o si presionamos Second y luego Multiplicación, observe cómo aparece la raíz cuadrada. Entonces tenemos 72, paréntesis, y luego veces, segundo, multiplicamos. Nuevamente, para que aparezca la raíz cuadrada, 150, cierre el paréntesis e ingrese. El producto exacto en forma simplificada es 60 raíz cuadrada 3. Nuevamente, si queremos la aproximación decimal para 60 raíz cuadrada 3, podemos presionar Diamante, Enter. A continuación tenemos seno de pi dividido por 3 radianes. Sin embargo, antes de determinar este valor de función trigonométrica, queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes, no en grados. Así que sigamos adelante y presionemos nuevamente la tecla de modo. Observe cómo la cuarta fila hacia abajo. Tenemos ángulo, y las opciones son radianes o grados. Debido a que nuestro ángulo está en radianes, lo dejaremos en radianes. Si fuera en grados, destacaríamos Radian, presione Enter y luego vuelva a ingresar. Ahora entraremos en seno, notaremos cómo el pecado es amarillo sobre la I, así que presionamos Second, Sin, y luego para acceder a pi, presionamos Second, y luego la tecla de exponente, dividida por 3, cerramos paréntesis e ingresamos. Nuevamente, observe cómo nos da el valor exacto de la función trigonométrica de la raíz cuadrada 3 dividido por 2. Para obtener el decimal, presionaríamos Diamante, Enter, que es aproximadamente 0.866025. Antes de continuar, veamos algunos ejemplos más para ver cómo funciona el T89 en modo exacto. Por ejemplo, veamos qué sucede si ingresamos 0.12 o 12 centésimas. Entonces solo ingresaremos 0.12, o simplemente señalaremos 1 o 2, e ingresaremos. Observe cómo convierte el decimal en una fracción y también simplifica la fracción. Entonces 0,12 o 12 centésimas es igual a 3.25 como una fracción simplificada. Si presionamos Diamante, ingrese, volverá a la forma decimal. Luego ingresemos la raíz cuadrada de 150. Entonces podemos ingresar 150 elevados a la potencia 1 o 2. O para ingresar la raíz cuadrada, presionamos Second y luego Times. Entonces tenemos 150, cierre el paréntesis, ingrese. Observe cómo en modo exacto si ingresamos un radical, simplificará el radical. La raíz cuadrada de 150 es igual a 5 raíz cuadrada 6. O como un decimal, esto es aproximadamente 12.2474. Luego tenemos 1 dividido por la raíz cuadrada 3, entonces 1, dividido por, 2 2, veces. Para que aparezca la raíz cuadrada, 3, cierre el paréntesis y entre. En modo exacto, si ingresamos una expresión radical, racionalizará el denominador 1 dividido por la raíz cuadrada 3, o 1 sobre la raíz cuadrada 3, es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 3. Para el último ejemplo, ingresemos log 32. Observe cómo no se proporciona una base, por lo que sabemos que este es un registro común. Al mirar la calculadora, observe cómo hay una clave especial para el registro natural, que es Second, x, pero no hay una clave especial para el registro común. Tendremos que acceder al registro común desde el catálogo. Para acceder al catálogo, presionamos la tecla de catálogo aquí. Y si presionamos L, se desplazará hacia abajo en el catálogo. Así que presionaremos 4, notaremos cómo nos lleva a las L. Ahora nos desplazaremos hacia abajo hasta que veamos el registro común, que está aquí. Entonces presionamos Enter, lo que trae, vuelve a la pantalla de inicio, ingresamos 32, cerramos paréntesis e ingresamos. Observe en modo exacto, nos está dando el valor exacto del registro común 32 usando propiedades de registro. Así como el cambio de fórmula base. Esto, obviamente, no es una forma común de expresar un registro común 32. Normalmente expresamos el valor usando una aproximación decimal, que podemos obtener presionando diamante, Enter. Por lo tanto, será más común expresar el registro común 32 usando la aproximación decimal de 1.50515. Espero que hayas encontrado esto útil.